Tantas veces me mataron Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que el pobre viviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me nominaron Tantas veces aparecí A mi propio entierro fui solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron A la hora de lograr Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Estás de las dos Te mataron Leine Lo digo